Muy buenas chicos, espero que estén muy pero que muy bien, yo soy Cedius by Siren y bueno, hoy estamos en un nuevo videito de Death by Daylight, de Lord by Daylight Y bueno, antes de comenzar con esta introducción para ver que vamos a ver el día de hoy, quiero decirles, antes de que me digan cualquier chingadera Toda esta semana voy a estar vestido exactamente igual porque estoy grabando los tres intros de los tres videos de esta semana Lo estoy grabando ahorita, por lo tanto va a ser la misma camisa, el mismo peinado, mi misma jeta, esa si no se puede cambiar, se los digo ya Entonces para que no me vayan a poner ahí, no te bañas, no, si me baño, lo que pasa es que pues estoy grabando las introducciones de los tres videos seguidos, vamos, ok Dicho esto, hoy vamos a ver probablemente la historia que hasta ahorita, quitando un poco la de lente, digamos de las historias de los personajes de Death by Daylight La historia del personaje que me ha gustado más, inclusive, que la propia Rin, inclusive que la propia Espíritu Y este personajillo es Herman Carter, alias el Doctor, un personaje bastante, bastante interesante y ya verán por qué Siéntanse libres de dejar los comentarios, teorías, todo eso ya saben como siempre en la caja de comentarios Les recuerdo que estoy en stream de lunes a miércoles de 6 de la tarde a 12 de la medianoche para que me acompañen El link está por aquí por abajo en la descripción También están los links de mis redes sociales para que me sigan, para que me den follow por ahí en... En... ¿Cómo se llama? En Facebook Por ahí en Twitter también que me den el followcito Para que se enteren sobre todo de cuando subo un nuevo video y cuando estoy en stream También les recomiendo que activen la campanita aquí en YouTube y se suscriban, obviamente Para que les llegue notificación cuando subo nuevo video Recuerden que todo el contenido de aquí de YouTube es exclusivo, completamente Si alguien quiere donar por ahí algunos pesillos, algunos dolarillos Pues obviamente no es obligatorio, pero me ayudaría muchísimo a todos aquellos que quieran y puedan Los links están en el banner de aquí de YouTube Que es la zona de acá de arriba Este... el link está por ahí o en la descripción de mi canal de Twitch ¿Vale? Recuerden que seguimos en persecución del nuevo micro Así que me ayudarían muchísimo si me apoyaran de esa manera Sin nada más que decir chicos Me ayudarían muchísimo si comparten este video muy pero que muy importante Compartan este video para que más gente conozca este contenido Y seguimos haciendo este canal crecer Sin nada más que decir chicos Cuídense de mucho Les mando un abrazo Un beso lleno de fucking coronavirus Coronavirus, ¿sabes? Coronavirus, un besote Y se me cuidan mucho Los adoro Nos vemos en el siguiente video o en el siguiente stream Bye, bye Y bueno chicos Ya estamos aquí como siempre En la parte del personaje primero Para leer el trasfondo Antes de empezar ahora sí con la expansión de Lore Que nos ha brindado Behavior Estamos aquí con el Doctor Y bueno vamos a empezar a leer el trasfondo del Doctor Herman Carter Si mal no recuerdo es el apellido No estoy muy seguro Pero bueno vamos a ver que nos dice Como podrán ver el trasfondo es bastante bastante cortito Un personaje relativamente viejo Uno de los primeros personajes que salió de DLC para Death by Daylight No fue uno de los personajes iniciales del juego Pero sí que si mal no recuerdo salió este antes que la bruja Y debió haber sido como el tercero Segundo tercero asesino Asesino así de DLC Entonces no vamos a ver mucho de trasfondo Pero bueno ya veremos también que nos brinda la historia nueva Pero bueno Tras mostrar aptitudes extraordinarias para la psicología Herman fue elegido para realizar un curso de formación especial En un programa avanzado de neurociencia Que tenía lugar en unas instalaciones secretas de Illinois Conocidas como el Instituto Conmemorativo LERIS Controladas por la CIA Ojo el mapa Ahí fue donde Herman conoció el Doctor Otto Stamper Bajo su supervisión Herman empezó a usar métodos cada vez más extraños y crueles Para obtener información de los precios enviados al instituto Que en realidad era una prisión y un centro de reducción secreto Para cualquiera de los enemigos de los Estados Unidos en ese momento Su uso indiscriminado de las violentas terapias de electrochoque Dio excelentes resultados Y se descubrieron varias amenazas a la seguridad nacional Con los años Herman se hizo conocido como el Doctor Y nadie se cuestionaba si contaba con un título académico de medicina o no Ni que les ocurría a los presos cuando ya había revelado la información Solo se descubrió la horrible verdad Después de que no se tuvieran noticias del Instituto Conmemorativo LERIS Durante una semana Encontraron a todos los empleados, pacientes y presos Muertos con contusiones en la cabeza Se pudieron identificar todos los cuerpos de los presos y del personal Incluido el del Doctor Otto Stamper Pero no había rastro del de Herman Carter Alias el Doctor Como podrán ver es una introducción, un trasfondo bastante cortito Nos dice que está este personaje llamado Herman Que bueno En principio lo conocemos como psicólogo Después Se fue a realizar un curso en el conmemorativo o en el Instituto Conmemorativo LERIS Que es el mapa que nosotros conocemos que tiene el Doctor dentro del juego Y se supone que este conmemorativo, este instituto Funcionaba como cárcel Acá off the record Porque para el exterior no se conocía así Estaba como cárcel sobre todo de la gente que fuera en contra de los Estados Unidos En plan terroristas o cositas así raras Este O así Estaban ahí para que los Los interrogaran Los torturaran Etcétera, etcétera Para sacarles información Y se supone que el Doctor Herman O el Doctor entre comillas No está muy claro así Porque mucha gente empieza a decir ahí como que Si, no se sabe si el wey realmente era Doctor Pero arriba nos dice que Que tenía actitudes extraordinarias para la psicología Entonces no No se explica muy bien como que Por qué entonces no sería Doctor Si la psicología es una parte de la medicina Pero bueno En fin El punto es que este wey Ayudó Básicamente A obtener muy buenos resultados Con la terapia de choque Él utilizaba la terapia de choque Para sacar información A todos esos enemigos De los Estados Unidos Y Le estaban dando Bastantes buenos resultados Y se descubrieron Varias amenazas Que de otra manera A lo mejor no se hubieran descubierto A la seguridad nacional Sin embargo Con el paso de los años Al parecer el German Se fue más allá Es decir Hay que tener en cuenta Que aquí German No No tenía como objetivo En sí Sacar información O funcionar de esa manera Sino que A lo que pinta Este trasfondo Es que él tenía más Como que Claro que quería Seguir experimentando Con esta terapia de choque A ver hasta dónde Hasta dónde podía llegar Lo que me hace pensar Y esto no lo sé ¿Vale? No sé si nos lo van a decir O si sea cierto Lo que les voy a decir Pero tal era su ansia De sangre Iba a decir No Su ansia De saber Qué onda Con este tema De la terapia de choque Que se la puso A sí mismo Y por eso Tiene ese aspecto Eso es lo que yo quiero pensar Y eso es lo que yo deduzco ¿Vale? Porque esto nos lo dice El trasfondo No sé si la historia Más adelante lo va a decir O algo Pero tendría sentido ¿No? Por eso tiene ese aspecto Y tiene el mismo Los rayos Y todo eso Que tanto eran Sus ansias De saber Qué pasaba Con cada De seguir experimentando Pues con la terapia de choque Que a final de cuentas Se la Terminó metiendo A él mismo Supongo que ya Lo veremos Más adelante En fin El punto es que Llegado un momento Todos los presos Los terminó asesinando Y al Y al personal También Se lo terminó Chingando Inclusive Al doctor este Que al parecer Era como que su Su maestro Que es el doctor Otto Stamper Que al parecer Funcionó como maestro Durante esta época Del propio Del propio Herman Y se encontró El cuerpo ahí ¿No? Sin vida De todos los prisioneros Y del propio Doctor Pero sí De Herman Herman Carter No se encontró Su cuerpo ¿No? Pero bueno Ya sabemos que Esto es adelantarnos Demasiado Lo que nos brinda Behavior En la expansión De Lore Que lo vamos a ver Ahora Es más bien Un Un trasfondo Mucho Mucho Más atrás Es un Contexto Mucho Mucho Más atrás Entonces Pues bueno Vamos a quitar esto Son muchas notas Como podrán ver Así que Vamos a irlas Vamos a ir viendo Un poquito Como que 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 Estaba pasando ¿No? Y empieza Imbécil Así es como Él llama Al profesor Blanchard El imbécil Elige a dos estudiantes Para que dirijan Una investigación En una granja Abandonada Carter sabe que Lo seleccionarán Pues él Es el El es el mejor Del programa De neurociencia El mejor En DeLeri DeLeri Solo podía ser DeLeri DeLeri O DeAlan Está hablando De a donde Lo van a mandar Me parece Entonces Dos instituciones Con una historia De trabajo Con el gobierno Para llevar Los límites De la psicología Más allá del código No solo Más allá del código Sino A pesar del código Los artículos Provinientes De DeAlan Lo sorprendieron Impactaron E inspiraron Si hubieran sido Canadienses Hubiera sido DeAlan O Ravenscark Como muchos Lo llamaban Los experimentos Que realizaron Eran brillantes De vanguardia Alucinantes Desearía haber sido Un estudiante Bajo la tutela De Lord Crack En los 50 Ese fue el apodo Que los pacientes Le dieron Al genio De Ravenscark Lord Crack Regresó Con ideas Tras superar Las pruebas Sin cuentos Con moralejas Sin repulsión Como esas almas Caritativas Que condenaron A los doctores Que de cualquier forma Meterían a su país De forma ilegal Y les darían Altos cargos En el gobierno A cambio De sus descubrimientos Lord Crack Llevó al extremo Los experimentos Que él conocía Y Carter Carter espera Hacer lo mismo Pero no con este profesor No con Blancard El doctor Blancard Doctor Blando Blancard Él no conoce El verdadero poder El poder real Es la libertad La verdadera libertad Esa que supera Los límites De la ética Y la moral Bueno ya estamos viendo Cuál es la El ideal Aquí es donde No sabe En donde lo van a elegir Él quiere Ya sea Leris Que es el Es el mapa Del doctor Y donde Eventualmente Lo terminarían Escogiendo Porque el trasfondo Ya nos lo dice Y Entra aquí en juego Un tal Doctor Blancard Que seguramente Era su profesor En la Facultad de psicología O algo por el estilo Y resulta que Este doctor Blancard Era bastante Ético Estaba muy ligado A la ética Que tiene que respetar A sus pacientes Etcétera Etcétera Y digamos Que Herman Carter Que es el doctor Empieza A verse Un poco Más Atraído Hacia la idea De Rebasar Esos límites Éticos Y morales ¿Vale? Que a final de cuentas En Leris Se estaban llevando a cabo Hay que tener en cuenta Que aunque Al final Herman Carter Terminó matando A todos los Reos Y terminó matando A todos los El personal Él realizó Muchísimos Experimentos Con la terapia De choque Y fueron permitidos Por el propio Gobierno ¿Vale? Para sacar Información Entonces Hay que tener en cuenta Que ya de por sí La institución Tenía fama De que De que Pues eso De que De que Podías rebasar Ahí los límites De la ética Y moral Y parece que Herman Carter Está más atraído Por esa Situación De que Mira No importa Lo que importa Son los resultados ¿No? Un poquito Por donde Les explicaba Cómo iban Las cosas ¿No? Sin embargo Aquí estamos Viendo en el Recuerdo 1782 Que es Antes de que Lo eligieran En Leris ¿Vale? Que es lo que Vemos en el Transfondo Del personaje Vamos a Continuar Carter Encabeza la Investigación Junto con Otro colega El desafío Asegurar La palabra Secreta Mediante Un interrogatorio Al estilo Doctor Bueno Doctor Malo Propuesto Por algún Otro Imbécil Llorón En alguna Otra Institución Él es el Doctor Malo Y tiene Un código Una lista De lo que Se debe Y lo que No se Debe Hacer Que le Dio El Imbécil Era Restrictiva Demasiado Incluso Contraproducente ¿Cómo se puede Asegurar algo Con tales Límites? Sin duda Él sabe Lo inútil Que es el Experimento Con este Código No obstante Lo intenta Le grita A un estudiante Que está Sentado Al otro Lado De la Mesa Solo Gritos Vaya Técnica Dímelo O te Gritaré De nuevo El estudiante No lo toma En serio Trata De infundir Un terror Actuado Ficticio Debería Aplastarle El cráneo Y sacarle La palabra Secreta De su Mediocre E inservible E inservible Cerebro Ok Aquí Ya tenemos Estamos viendo Que Carter No está Muy allá No está Muy bien De la cabeza Desde el principio De nuevo Volvemos a todo El tema De que le interesa No ser restringido Como que le molesta Esto de seguir Las reglas Que les está imponiendo Pues lo que supongo Que es la facultad De psicología Perdón Y aquí Nos cuenta O nos narra Un interrogatorio Que hizo Donde él Tenía que jugar Al doctor malo Con el objetivo De que les Dijeran una O sea Que le dijera Una palabra secreta Es decir Tenías que convencer Mediante la psicología Pero siempre Rigiéndose bajo Las reglas Un papel Que le dio El imbécil Que lo llama así Al doctor Este Tiene que seguir A pie de la letra Todo lo que dice ahí A final de cuentas Y eso es lo que No le gusta A Carter Tener que limitarse De esa manera Sin embargo Aquí vemos De Bueno Uno de esos Era que solamente Se podía Utilizar gritos Sin contacto físico Etcétera Y es aquí Donde dice Hombre Esto no Esto no funciona Esto no No va Ningún Ninguna persona Racional Se va Se va Va a querernos Dar las palabras Secretas Si Si solo le gritamos Pero aquí Ya se empieza a ver En esa última En esa última línea Que dice Debería aplastarle El querernos Y sacarle La palabra Secreta De su Mediocre E inservible Cerebro Ya empezamos A ver La mentalidad Un poco Mórbida Que tiene Herman Carter Es el segundo día Y no pasa nada Carter está frustrado Mucho Por lo menos Todos están atados Los siete Aunque eso no basta Es necesario llevar El interrogatorio A otro nivel Dejarlo sin alimentar Ni agua Así hablarán Cuando sus células Empiecen a comerse Entre sí Entonces hablarán O mejor aún Quiere probarlos Del sueño La privación Del sueño Eso derrumba Todas las máscaras Hace que bajen La guardia Obliga a los prisioneros A hablar Bajo la promesa De poder dormir Unos minutos Los siete prisioneros Lo ven fijamente Saben que están a salvo Él lo entiende Al ver sus miradas Los límites No se consigue nada Si se respetan Los límites Él detesta Su colega El doctor bueno Si trabajara solo Y sin apegarse A ningún código A estas alturas Él ya conocería El secreto Bueno aquí nos habla De ciertos experimentos Que quiere realizar Yo creo que El más importante Y digo el más importante Porque se puede llegar A notar Que más adelante Este Este Esta experimentación Con el sueño ¿No? Que no deja a la gente dormir Lo aplica inclusive en él Por eso tiene Si se dan cuenta El personaje Si lo ven así Muy a detalle Los ojos los tiene abiertos A la fuerza ¿No? Sin poder parpadear Sin poder dormir Porque como les decía Y esto de nuevo Es una hipótesis No estoy 100% seguro Pero creo que cuando Se le acabó la gente En Leris Porque los mató a todos A la verga Pues empezó a Empezó a experimentar Con él mismo ¿No? Para llegar a los límites Él quería conocer Los límites del ser humano Bajo diferentes Este Niveles de estrés ¿No? Eso es lo que Lo que más o menos entiendo Y aquí lo que dice Es que Pues Él no puede lograr eso No puede lograr Sacarle la información Que necesita A los siete sujetos Que le pueden dar La clave Porque ellos Se sienten seguros Ellos saben Que no pueden Que los doctores No pueden arrebasar Ningún límite Que no esté estipulado Por ahí ¿No? Entonces Al tener ellos Esa seguridad De que no se va a rebasar Ningún límite Pues no tienen miedo Y no tienen la necesidad De dar esa palabra clave ¿No? A final de cuentas Y aquí nos dice también Que odia a su compañero Que es el que está haciendo El del El del doctor bueno Simplemente lo odia Porque Pues está haciendo demasiado bueno ¿No? Aquí como Como lo dice El propio Carter Él quisiera No darles de comer No darles de tomar ¿No? Para que empiecen a hablar Para que realmente sea una tortura ¿No? Él quiere Recurrir a la tortura Para Para hacer hablar a la gente Vamos a ver Como seguimos Los límites son absurdos Skinner Estaba al tanto Metió a su propio hijo En una especie de caja Durante años Solo para ver que haría Huxley Trabajó para el servicio secreto Y le redactó Verdades Como si fueran mentiras En un mundo feliz Otra obra Que sirvió como prueba En la propaganda masiva Para la guerra de los mundos El poder de la radio Para infundir terror Y ansiedad En una audiencia Que no sospechaba nada El poder del terror Y la ansiedad Empleado para inspirar silencio E indiferencia Además de creer Consumidores perfectos Ética Moral Límites Eso es para los borregos No para los pastores Carter Experimenta una ansiedad Que nunca había sentido Mientras observa Como el doctor bueno Interroga a uno de sus compañeros Se aproxima por detrás Con un trozo de madera Uno que encontró en el suelo Levante el bastón improvisado Antes de darse cuenta De lo que hace Golpea la cabeza Del doctor bueno Finge que el miedo Se vuelve miedo real Mientras sus compañeros Lo miraban horrorizados Ya no hay más doctor bueno Ni reglas Ni límites Excepto Los límites De la imaginación Pues aquí Es como El punto de inflexión Gente en donde Él empieza a sentir Algún tipo de ansiedad Cuando estaba actuando El doctor bueno Que era su compañero Digamos Hay que recordar Estaban haciendo esto Del doctor bueno Doctor malo Llega un momento En donde ya no aguanta La pendejada Que está haciendo El doctor bueno Y en una euforia Combinada con ansiedad Agarra un palo del suelo Y le pega en la cabeza No sé Aquí no especifica bien Si lo mata Lo deja noqueado Etcétera Pero es ahí Donde los Donde toda la gente Que está Que está ahí Que se sentía tan segura Y que no iba a dar La clave No Es aquí donde la gente Ya empieza a tener miedo No Y este Este va a ser Un concepto Bastante importante A lo que estoy viendo De Herman Carter No el miedo El infundir miedo El intentar Sacar información O el intentar Tratar a sus pacientes Con miedo Vale El miedo va a ser Un factor bastante Importante Y como dice Ya no hay doctor Bueno ya Ese güey ya está en el suelo Ya valió verga Y ahora Aquí mando yo Ya no hay reglas Ya no hay límites Excepto los límites De la imaginación Pero hay que tener en cuenta Que es una imaginación Retorcida Porque es la imaginación No de la imaginación Sino de la imaginación De Herman Carter Vale Entonces hay que tener en cuenta Que la imaginación Específica De Herman Carter Es bastante retorcida Como vamos viendo Las cosas Carter Ata a un estudiante A una silla La sangre tibia Agotea por doquier El remueve partes De carne De su rostro El borrego Ve hacia los lados Pero nunca hacia arriba Mientras los otros Se retuercen Y lanzan gritos Espantosos El consigue una palabra Secreta De cada uno De ellos Nuevos Rage Horizontes Cuatro Ave Matar Sus compañeros Le ruegan que lo liberen Lloran en agonía En sus sillas Le implora que detengan El experimento Ya tiene las palabras Ya ganaste Nos rendimos Carter sonríe Aún le quedan unos días Unos días más Y ciertos experimentos Por realizar Podría poner en riesgo Su carrera Pero Cuenta con el doctor Bueno para que asuma La culpa Usaré lo que aprendí En Lord Crack Lo practicaré Una lobotomía A estos imbéciles Y manipularé No No es manipular Es crear Si Crearé La realidad Ya de un punto Obviamente Cuando ya pasa A ser Violenta Violenta Si Empieza A tener este Aspecto violento Físico Carter Pues obviamente Los estudiantes Empiezan a Soltarle las palabras No las palabras Claves Por favor Detengan el experimento Al final de cuentas Ya ganaste Ya tienes las palabras Ya obtuviste Lo que Lo que Lo que tenías Que obtener Y es ahí Donde Carter Dice Sabes que Este nada más Es el principio Chaval Porque yo A mi lo que me interesa A mi me valen madre Las palabras A mi lo que A mi lo que me interesa Es seguir experimentando Todos los experimentos Que yo haga Aquí se los puedo atribuir A el pendejo Este que está tirado Aquí Que lo deje noqueado Se los podemos atribuir A él Y es ahí Donde Él Tiene este concepto Abstracto De que no va a manipular La mente De estos weyes Sino que va a crear La realidad De estos weyes Es decir Ahí se puede ver El objetivo Y lo que quiere alcanzar Herman Carter Quiere crear una realidad Él quiere Plasmar O él quiere Insertar Una realidad En el cerebro De otra persona Una realidad Que él elija ¿Vale? Una realidad Personal En la mente O en el subconsciente O en el inconsciente De otra persona ¿Vale? Obviamente Aquí ya se empieza A ver Algunos aspectos Que el mismo doctor Tiene Como es el Remover partes De carne De su propio rostro De hecho El doctor Tiene partes Removidas De su propio rostro Lo que sigue Apuntando A mi teoría De que El doctor Al final de cuentas Se hizo Todo lo que estaba haciendo Seguramente Va a salir Con alguna Cosa Como que El güey No estaba Obteniendo Los resultados Que quería Porque no sabía Lo que sentían Esas personas Y él quería Sentirlo Para tener Un resultado Más exacto Eso es lo que yo Supongo que va a Terminar pasando Bueno Vamos a ver La música retumba Los ojos se mantienen Abiertas a la fuerza Con uno de los palillos Otro aspecto Que tiene el propio doctor Y que ya sabíamos Y que mencioné Hace rato Iba a jugar Con este aspecto También de que No duerman De que Los ojos Están abiertos A la fuerza Carter Utiliza una canción Repetida en bucle Con una frecuencia Subliminal Inaudible Para provocar Miedo Ansiedad Y desasosiego Él hizo ese experimento Del bucle Con sus padres Siempre provocó Conflictos Entre ellos No recuerda De donde obtuvo Ese bucle Se enteró De la frecuencia Subliminal Mediante la publicidad Los publicistas Niegan que los mensajes Subliminales En bucles Sean efectivos Claro que funcionan Los publicistas Niegan el uso De mensajes subliminales Mkml Pero bueno Todo fue necesario Lord Crack Tuvo una idea Correcta Y buenos instintos Tal como El hechicero oscuro Y embaucador sucio A ver si puedo La puta madre Siempre batallo Para bajarle esto Ellos sirvieron De inspiración Para todo lo que Cargaba en su saco Música Bebidas Droga Muchas drogas Por un momento Solo un instante Él duda Es probable Que vaya a la cárcel Con la larga condena Si usa todo eso Aunque Por ser libre Realmente libre Por unos días Vale la pena Una cadena perpetua Pero no seré yo A quien atrapen Sino al doctor bueno Bueno aquí nos habla Un poquito de la filosofía O como Él entiende Todo el tema De los mensajes subliminales Dice por ahí Que la publicidad Lo utiliza Todo el tiempo Que ellos quieren Ellos dicen Que no quieren Vamos No quieren admitir Que la utilizan Pero si que la utilizan Porque eso sembraría A final de cuentas El miedo O la paranoia Y claro Con el mensaje subliminal Todos estos ideales Se van a sembrar Se van a imponerse Se van a crear No se le va a preguntar Al objeto De estudio O al objetivo O a la persona Que se le está sembrando No se le va a preguntar Si quiere o no quiere Si acepta o no acepta Se le va a imponer Directamente Y esto es lo que quiere hacer A final de cuentas Carter Imponer ¿Cómo va a lograr imponer? Pues mediante la música Mensajes subliminales Bebidas Drogas Aquí ya se empieza a ver Un poco de todo El tema de los experimentos Que está realizando Y en un momento Él duda Y dice Hombre Me va a llevar Me va a llevar La chingada Si sigo haciendo esto Me van a meter a la cárcel Como se me atribuye A todo esto ¿Qué pasa? Que dice Bueno Pero yo no voy a ser El culpable Va a ser el doctor bueno Yo no me voy a declarar Culpable Va a ser este Pero fíjense eso Es muy interesante Lo de Por ser libre Realmente libre Por unos días Vale la pena Una cadena perpetua Fíjense Cómo es la mentalidad Ahora mismo De Herman Carter Que dice ¿Saben qué? Yo quiero ser libre Sin tapujos Sin ética Sin moral Poder tener Todo a mi disposición Hacer absolutamente Todo lo que quiera hacer En la vida Por esos días Por esos días En donde yo pueda Hacer todo eso En donde yo pueda Ser realmente libre Donde tenga esa libertad Emocional Libertad ética Libertad moral Toda esa libertad Por unos días Que tenga esa libertad Vale la pena Una cadena perpetua ¿Vale? Muy importante Esta Esta ideología Que tiene Que tiene Herman Carter Carter se pregunta Si podría repartir Eh perdón Reparir a esos borregos Reparir Ahora ese término Desearía haber sido Él quien lo acuñara Pero lo hizo alguien más Electrocutarlos Y exponerlos A unas incesantes Imágenes de muerte Caos y destrucción Y así traumatizar Sus cerebros Vaciarlos Hacerlos una lobotomía A estos sujetos Para reprogramarlos Con una personalidad nueva Se pregunta Si sería posible Controlar a estos borregos Y convertirlos en lobos Hacer que se maten Entre ellos Mejor aún Convertir a estos Bondadosos estudiantes Apegados a la ley En unos bombarderos En serie Entonces arranca El enchufe de una lámpara Separa Y pela los cables Coloca la parte Descubierta del alambre En la boca del estudiante Se acerca lentamente A la toma de corriente Y disfruta del terror Luego lo conecta Y grita Mientras se encarga De reparir A este alumno ejemplar El putrido olor De la piel Y el cabello quemado Sin vida Invade su olfato Se percibe Otro hedor El imbécil Ensució sus pantalones Carter se ríe No había tenido Un estímulo similar En mucho tiempo Ser libre A ser realmente libre Más experimentos Estos recuerdos Nada más nos están Enseñando así como A detalle Los experimentos Tenemos por ahí Aquí llega también El clímax Un poco De los recuerdos Que es donde ya Hay que tener en cuenta Que lo que quiere hacer Carter O el experimento Que quiere hacer Carter O que quiere realizar Es vaciar Es vaciar completamente La mente De una persona Vaciarla completamente Hacerles una lobotomía Este Y luego Implantarle Una personalidad Que él decida Por eso dice Me pregunto si Este estudiante Ejemplar Lo puedo hacer Un asesino en serie ¿No? Por ejemplo Si puedo Estos borregos Convertirlos en lobos ¿No? O sea que se maten Entre ellos Y yo puedo Imponer esa mentalidad En sus cerebros A partir de la De la De la lobotomía Que lo está haciendo Mediante la electro Sí Electrocutación No sé si esa palabra exista Pero mediante Los electrochoques Está haciendo esa lobotomía Está haciendo Está borrando Es como Es como agarrar Un disco duro Un USB O lo que sea Y resetearlo ¿No? Este Hagan de cuenta Que ese es el proceso Que está haciendo Resetearlo Para después Meterle Todos esos archivos Que él decida Que van a ir En ese USB ¿No? Por poner una Una analogía ¿No? Este Y bueno Aquí ya empezamos A encontrar La fascinación Que tiene Carter Por 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 los electrochoques ¿No? Menciona por ahí Que Que Ya La famosísima La famosísima Risa que tenemos Del doctor Pues ya sabemos Donde empezó Donde un Donde uno de estos Alumnos Se Se cagó Básicamente No hay otra Manera de decirlo Se hizo Se hizo Popis En los pantalones Este Y como dice Nunca había tenido Tanto estímulo O sea No se le había pasado Nunca tan bien ¿No? La famosa risa Del doctor Ahí la tenemos Ya De donde nació Que curioso Carter Carter no se había Divertido Tanto Desde que Intentó Transplantar El cerebro De un rator A un conejo Una semana No es suficiente Desearía tener Más tiempo Lo necesita Hay nuevos caminos Para explorar Dentro de la mente Muchos caminos Y muy poco tiempo Quisiera tener Las herramientas Para operar Sus cerebros Hay cuchillos En la cocina Eso podría servir Sin precisión Quirúrgica Pero bastaría Leyó sobre Una glándula Cerebral Que parece Un ojo Una glándula Que supuestamente Segrega DMT Es como Una droga Mística Se pregunta Si podría Extraerlo A un sujeto Vivo Y cuáles Serían los resultados Al simunistrar A un sujeto De prueba A una dosis De DMT Humana No sé exactamente Que es DMT Pero supongo Que es un químico De alguna manera Segrega algo así Como Placer Es lo que Yo veo Y él está Investigando ahora Como se podrá ver También Carter ya tenía Un historial grande De estar experimentando Con animales Y todo eso O su fascinación Por la experimentación O por la tortura O por lo que ustedes Lo quieran ver Porque a final de cuentas No es que a Carter Le disfrute demasiado La tortura Sino que él quiere experimentar Quiere saber Hasta dónde puede llegar Su conocimiento De la esencia Y eso sí Le vale madre Lo que le pase A los objetos De prueba Pero parece A priori Parece que a Carter Le interesa más Todo el tema ese De qué pasaría Si hiciera esto De estar experimentando Muy intensamente Y con aspectos Muy densos De la mente humana Tanto de la mente Como de la propia anatomía Y está este aspecto Del DMT Que parece ser Como que Bueno Leyó Leyó por ahí Que es como una glándula Que está en el cerebro Que parece Que tiene una forma Como de un ojo Y que se agrega Este Pues este químico No sé si es No sé cómo se llame Realmente No sé si sean No sé de qué términos Son las siglas Pero supongo Que es como Un fluido Que libera placer A final de cuentas Porque habla De una droga Habla que es como Si fuera una droga Y dice Bueno Y cómo sería Extraérselo A un sujeto vivo Que la esté Segregando Constantemente Y metérselo A otro sujeto vivo A un sujeto de prueba Que no sea DMT Artificial Como lo sería Una droga Una droga A final de cuentas Segrega eso Ese placer O esa cosita Ese líquido No sé cómo llamarlo Segrega eso Pero es una droga Sintética A final de cuentas Es una droga Externa Que será Tener Un D O sea Tener ese Ese mismo Efecto Pero con Con un DMT humano ¿No? En lugar de De la droga Carter Desata una cuerda Va a liberar Al doctor nuevo Perdón Al doctor bueno Lo reanimó Con drogas Y lo programó Nuevos pensamientos Él cree que Los demás estudiantes Son espías rusos Que deben ser ejecutados Por la seguridad nacional Desenrolla la cuerda Y coloca un desarmador En las manos Luego cambia de opinión Quita el desarmador Y lo reemplaza Con un tenedor Y lo hace de nuevo Cambia el tenedor Por una cuchara Jamás ha visto Que las cucharas Se usen Para matar a las personas Se aleja Del doctor bueno Que está perdido Y confundido Reparido Dice una frase La luna se ha puesto La confusión Se disipa Cuando el doctor bueno Se levanta Y se acerca A los espías rusos Con una cuchara Brillante O sea Aquí está pues probando Llega hasta Leemos esto Y llega hasta Los límites De la ridiculez De que ya El doctor Ya está utilizando Estos experimentos Para su propia Disfrute Para reírse Un ratito De que los güeyes Atacándose con cucharas Tenedores Etcétera Pero a lo que parece Gente Y esto es bastante importante Lo que parece Es que sí que Él está funcionando Sí que Parece que Que pudo reprogramar A una persona Desde cero En este caso El doctor bueno Vamos a ver Cómo concluye La historia El blando De Blanchard Regresa a la granja Con unos hombres Que Carter No había visto Parecen ser Del gobierno Reprime una sonrisa Y les dice Que el doctor bueno Perdió el control Que se pasó De la raya Él apenas Logró salir Con vidas Con vidas Con vida Blanchard le dice Que se calle Suena diferente No se escucha Como un imbécil Preparamos todo Carter intercambia Miradas con los hombres De traje negro Él no entiende El imbécil entra Y hace lo inesperado Observa Impávido Al estudiante Que apenas puede respirar Sin temor Ni pánico O emociones Nada de nada Él sonríe Y murmura Para sí mismo Algo en alemán Voltea hacia Carter Con una leve sonrisa Que va creciendo Al ver que los hombres Trajeados Lo esposan Y lo arrestan Blanchard susurra Parece que tuviste La oportunidad De desatar Un infierno Y la aprovechaste Las esposas Son solo Para guardar Las apariencias Yo No 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 entiendo Si si entiendes Lo entiendes Mejor que los demás Bienvenido Al despertar De MK Esto es interesante Gente Es muy pero que muy interesante Porque resulta Que Blanchard Este Este doctor Que parecía ser Muy ético Que parecía ser Una persona Muy pero que muy buena Y que por eso mismo Carter lo odiaba Resultaba que estaba Trabajando en un En un En un Experimento O en un Proyecto Extremadamente Extremadamente Secreto En donde se estaba Vamos Que digamos que aquí Es el inicio Gente De lo que realmente Sería Leris Lo que realmente Las apariencias No decían De Leris O que existía Algo así Un establecimiento Así Que era realmente Para torturar Gente Entonces resulta Que Blanchard Aquí es como Que el plot twist Que Blanchard Siempre estuvo Trabajando Para ese Para ese Para ese Experimento Y al parecer Ese experimento Está Está relacionado Con Con el MK De los mensajes Subluminados No sé Eso ya es Pasarme un poco De Fuera de contexto Pero parece Que este Doctor En principio Estaba trabajando En algo así Como que Con el gobierno Para sacar Información Que es lo que Después vemos En el trasfondo Del propio Doctor Que estaba Trabajando En esta Empresa Del gobierno Y que se Dedicaba Básicamente Mediante Los electrochoques Y otros Experimentos A sacar Información Que al final Terminó Siendo vital Como ya Sabemos Los recuerdos Suelen ser Antes del Trasfondo Que nos Presentan En los Personajes Individuales Vale Entonces Resulta Pues ese Es el Gran plot Twist Como que Si se Dieron cuenta Que a pesar De que Este Wey O sea Que el Carter Dijo Que había Sido El otro Doctor Y la Chingada Se Dieron cuenta Que había Sido El propio Carter Porque Como que Le habían Visto A lo mejor Algún Potencial Antes O El propio Blanchard Le había Visto Potencial Antes Y es Ahí Donde Dice Tuviste La Oportunidad De Desatar Un Infierno Y La Aprovechaste Y Ahí Le Dice Te Estamos Esposando Solamente Para que La Gente Vea Que Te Estamos Esposando Pero Realmente Te Vamos A Leris Que Realmente Es Un Centro De Experimentación De Tortura Para la Gente Que Esté Haciendo Algo En Contra De Estados Unidos Y Pues Las Esposas Son Simplemente Termina Con Esa Frase De Bienvenido Al Despertar De MK Bienvenido Al Proyecto Super Secreto Y Después Ya Tendríamos Todo El Trasfondo Que A Final De Cuentas Me Interesaría Obviamente Espero Que Behavior Sin duda Termine Cerrando Esta Historia O Termine Dándole Seguimiento A Esta Historia Porque Es Muy Interesante Ver Hasta Donde Llegaron Los Experimentos De Herman Carter Porque Aquí Nosotros Vemos Como Que La Primera Vez Que Tuvo Oportunidad Vemos Todas Las Atrocidades Que Hizo Herman Carter Que Ya Teníamos Un Contexto Anterior Ya Teníamos Que Herman Carter Estaba Haciendo Esta Experimentación O Este Proyecto De Transplantar Una Mente O De Cambiar Transformar A Una Persona La Mente De Una Persona Mediante La Lobotomía Para Los Que No Sepan Lo Que Es La Lobotomía Tengo Entendido Que Es Cuando Te Abren La Cabeza Y Te Dejan El Cerebro Expuesto Me Recordó Mucho A Esta Escena No Se Si Alguno Haya Visto Del Dragón Rojo O Más Conocido Como Hannibal Lecter Que Hay Una Escena En Donde A Uno De Los Personajes Le Come El Cerebro Hannibal Le Cerebro Mientras Él Está Vivo Y Está Ahí Como Retrasado Literalmente O sea Está Ahí Como Completamente Nulo Viendo A La Nada Mientras Le Están Comiendo El Cerebro Bueno Eso Es Lo Que Quería Hacer Herman Carter Ese Es El Reset Que Les Mencionaba Y Luego Transplantarle Una Personalidad Que Él Desiara Una locura Sin Duda Una De Las Historias Más Interesantes Creo Que Las Dos Historias De Killer De Este Segundo Tomo Son Las Más Interesantes La Del Trampero Está Interesante Pero Definitivamente No Se Acerca Ni Le Llega Esto Vale Esto Y La De Rin Y Me 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 Estaría ver que Vihavor Le Continuara La Verdad Porque Tiene Muchísimo Potencial Esta Historia Y Sobre Todo Queda La Gran Incógnita Que Fue Hasta Donde Estuvo Dispuesto A Llegar Después De Todo Esto Hasta Donde Estuvo Dispuesto A Llegar German Carter Porque Al final De Cuentas Vemos Que Terminó Terminó Inclusive Experimentando Con El Mismo Ya Lo Vemos Por Su Apariencia Entonces Definitivamente Una De Las Historias Que Deseo Con Todas Las Ansias Que Vihavor La Continúa Y Sin duda Va Por Muy Buen Camino Pero Bueno Cinemática Y Bueno Ahora La Platicamos Un poquito La Risa Ya Famosísima De El Enterno Que Dolor Loco Electro Chocan Hasta Por Los Ojos Chaval Nice Esa fue Una buena Escena Fue Una muy Buena Escena Bastante Creepy Bastante Doctor Bastante El Doctor Yo creo Que En Esta Escena Se Capta Perfectamente La Esencia Del Doctor Del Asesino Que Ya Vemos Como El Doctor Realmente Como Ya Es Habitual En Los En Los Videos De 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 Los Tomos Y Tal La Cinemática Funciona Para Explicar Un Poquito El Último Recuerdo De Manera Visual Y Efectivamente Vemos Cuando Lo Capturan Entre 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 Comillas Lo Llevan A LERIS Que Es Esta Agencia Completamente Secreta En Donde Se Estaban Experimentando Con Personas Tanto Por El Bien De La Ciencia Como Para Sacar Información Para Interrogatorio Y Ahí Se Ven Algunas Ya Visualmente Se Ven Algunas Atrocidades Que Está Haciendo El Doctor Como Ya Los Conocidos Electrochoques Lo Del Cánica También Una Referencia A Kubrick En Las Películas Y También Este Pues Se Veía Que Estaba La Caja Torácica Abierta Los Músculos De Las Piernas Abiertos También Arrancándole Uñas O sea Atrocidades Completamente Que A final De Cuentas En Este Mundillo De Death By Daylight Estaba Estaba Apoyado Por El Gobierno Porque Eran Enemigos De Estados Unidos Y Ahí Es Donde Donde Entra Esta Pues Esta Corporación No Corporación Pero Este Establecimiento Que Es Leris Que Ya Lo Conocemos Definitivamente Ahora Va a valer Muchísimo La Pena Después De Leer Esto Ver Muy A Detalle El Mapa De Leris Porque Hay Unas Locuras Bastante Interesantes Y Ya Estamos Viendo Esa Transformación De Herman Carter A El Doctor Que Eso Ya Lo Vimos Un Poquito En El Inclusive Cuando Lo Llevaron A Leris Mató A Todos O sea Llegó Un Momento En Donde El Doctor Quería Experimentar Más Y Más Y Más Y Más Que Inclusive A La Gente Del Gobierno Y A Todos Los Que Estuvieron Dentro De Leris Los Mató A Todos Por Igual Y Como Les Digo Terminó Experimentando Con Él Mismo Hasta Ese Punto Llegó La Locura De Herman Carter Por Por Ya sea Por Cumplir Un Objetivo Por Simplemente El Saber Por La Experimentación Pero Bueno Chicos Aquí Vamos a Dejar El Video Sin duda Una De Las Mejores Historias De hecho Ha sido Mi Favorita Lo Siento Rin Te Supongo Pero De Momento Sin Duda Herman Carter Se Llevó El Premio Para Mi Opinión Pero Bueno Chicos Espero Que Les Haya Gustado El Video Les Recuerdo Que Me Ayudarían Muchísimo Muchísimo Si Lo Comparten A Cualquier Persona Que Le Pueda Interesar La Historia Dead By Daylight Siéntanse Libres De Poner Cualquier Teoría Por Ahí Por Abajo En La Zona De Comentarios Vale Yo Los Leo Todos Los Contextos Etcétera Etcétera Entonces Cualquier Cosita Me La Pueden Dejar Por Ahí Vale Y Como Les Digo Me Ayudaría Muchísimo Si Lo Comparten Y Si Les Falta Alguno De Ver En Plan Algún 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 Tomo O Algún Algún Recuerdo En Específico Recuerden Que Tenemos Ahí La Playlist En Youtube Que Se Llama Lord By Daylight Vale Le Pican En Listas De Reproducción Buscan Lord By Daylight Y Ahí Están Todos Los Del Tomo 1 Que Fue El Tomo Pasado Y Hasta Este Vale Faltaría Solamente Observaciones Y Revelaciones Pero Bueno Chicos Espero Que Tengan Un Buen Día Nos Vemos En El Siguiente Vídeo O En El Siguiente Stream Los Adoro Cuídense Mucho Un Abrazo Bye Bye